El Grupo Parlamentario del PAN envió un exhorto al Secretario de Economía del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Quintana Roo para que analicen detenidamente el impacto que tendrá el país al permitir la instalación del proyecto Dragón Mart Cancún. En tribuna, el legislador Javier González consideró que se revise el impacto al medio ambiente y el deterioro a la economía mexicana que traerá como consecuencia la instalación de empresas chinas. A los diputados panistas les preocupa que la industria mexicana se vea seriamente afectada por la entrada de productos de origen chino, disminuyendo lo manufacturado en México. En el mes de marzo del 2011, autoridades del Estado de Quintana Roo presentaron ante los medios de comunicación el proyecto denominado Dragón Mart Cancún, con la promesa de crear 5.000 empleos directos y hacer de Cancún la plataforma mundial de exportación de productos de origen chino hacia los Estados Unidos y América Latina. Los diputados y diputadas que integramos el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional nos sentimos preocupados por la instalación del complejo comercial Dragón Mart en Cancún, Quintana Roo, pues la industria mexicana podría verse seriamente afectada, ya que se daría entrada libre a productos de origen chino, disminuyendo la venta de lo manufacturado en México. Posteriormente en entrevista, el diputado panista dijo que esta inquietud no terminará hasta que el exhorto sea escuchado por las autoridades de gobierno. Son 120.000 metros cuadrados de construcción, donde se instalarían 2.500 locales comerciales. Vamos, es un monstruo, monstruo comercial que nos pegaría muchísimo a todo México y aquí en materia, hablando de Guanajuato, a la industria textil y del cuero, del cuero calzado. Hay bastante gente que ha estado trabajando fuertemente durante muchos años a favor de llevar una economía sana, una economía local importante y con estas importaciones tan fuertes nos dañaría mucho el comercio local y el comercio nacional. Guanajuato, a través del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, no estamos de acuerdo con el asentamiento de ese complejo industrial y nosotros vamos a seguirle, vamos a seguirle, hoy empezamos con ese exhorto. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano. Mv Televisión.